El salvar vidas es algo que tienen muy claro en la Cruz Roja y qué mejor forma para hacerlo que teniendo todos los conocimientos necesarios. Por esa razón, tanto funcionarios permanentes como voluntarios participaron en una capacitación sobre reanimación cardiopulmonar. Este curso fue brindado por expertos de la Beremérita Institución, también como parte de la celebración del Mes del Corazón. El curso consta, bueno, de hacer las maniobras para pacientes que están en paro y también pacientes que se atragantan. Ese es básicamente el curso. Y aprovechando que estamos en el Mes del Corazón, entonces también aprovechamos ese momento de capacitar y llevar el mensaje. No solamente a estos muchachos, sino también a la comunidad, porque todo el mes hemos tenido actividades con escuelas, con instituciones para llevar ese mensaje. Que no solamente nosotros, sino que también la población puede hacer la RCP, lógicamente con una pequeña capacitación. Hay un curso que se llama solamente manos y con eso nos ayudan a mantener también al paciente mientras nosotros llegamos. Además de la capacitación, siempre pedimos que ellos se mantengan. De hecho, acá en el comité hay muñecos de los que nosotros traemos, muñecos para el RCP, que son especiales, para que ellos constantemente estén en práctica. No podemos hacer el curso y que ellos queden ahí sin practicar. En la Cruz Roja, en Pérez Celedón, consideran necesarias este tipo de capacitaciones. Esto es parte del proceso de formación continua que tiene la Cruz Roja Costarricense. En este mes que estamos conmemorando el mes mundial, el mes del corazón, y específicamente el próximo sábado 29 estaremos celebrando el Día Mundial del Corazón. Les comentaba que la Cruz Roja constantemente está en procesos de formación y actualización. Y quisimos hacer estas actividades relacionadas para conmemorar este mes. Hacer un llamado a la población, que se acerquen a la Cruz Roja, que busquen, que investiguen, que se capaciten. También, porque a nivel del país, a nivel global, se está dando una gran incidencia de muertes, por muertes súbitas, que son esos casos que a veces vemos en la televisión, o personas que de pronto a otro caen, es porque se les produce un paro cardiorrespiratorio, y estas técnicas nos permiten responder lo más eficientemente posible. La Cruz Roja cuenta con personal capacitado, con equipo requerido, pero lo ideal es que mientras más pronto pueda darse la atención en el lugar, ojalá que por personas que presencen el evento, esto ayudaría grandemente a las personas en esta situación. Los participantes también coinciden en la necesidad de estar actualizando la información, y así atender de una mejor manera a los pacientes. Excelentísima, instructores de mucha alta calidad, mucho recorrido, y ahí es el curso, un curso que es básico, ojalá toda la población lo tuviera, pero es súper básico para salvar una vida, es esencial al 100%. ¿Contento? ¿Contento con el curso? Ah, totalmente, más que ese curso, sí, es el curso básico de reanimación cardiopulmonar, más avanzado, bueno, es el que se da a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, es reconocido a nivel mundial también. Sí, soy voluntaria, y claro que sí, que nos ayuda a capacitarnos para poder dar un mejor servicio a la comunidad. ¿Es importante que se estén refrescando también los conocimientos y también tener todas las partes básicas y todo? Por supuesto, por supuesto, es importante todos los días actualizarse, como dicen. Y también que la persona que usted va a llegar a atender sepa que usted también tiene ese conocimiento y la práctica. Claro, poder dar un buen servicio a quien lo necesita. De esta manera, el personal que atiende en la Beremérita Institución en Pérez Celedón, recibe la mejor formación para la atención de sus pacientes. ¡Gracias!